Muy buenas niños y niñas, familias, todo el mundo me esté viendo. Hoy os voy a dar una masterclass sobre una cosa que se llama, la anotamos en la libreta todos por todos, el análisis... ¿cómo? Morfológico. Muy bien. Morfológico. Bien. El análisis morfológico, quizás, lo voy a dar sobre todo en el Instituto Morfasei el año que viene al Instituto, aunque también lo vamos a iniciar en sexto. El análisis morfológico es decir, desde el punto de vista morfológico, es decir, el origen, qué es cada palabra de la que vamos a dar. Entonces, mira, ayer adelantaba un poquito con los verbos. ¿Recordáis de los verbos? Sí. Lo de primera persona, de singular, del modo, no sé qué, de la voz, ¿verdad? Del tiempo, los pretéritos. ¿Os acordáis, no? Sí. Bueno. Y si no, miráis el vídeo que lo dejé puesto, no sé si alguno lo habréis visto ahora. Sí. ¿Sí? Claro. Bueno, mirad, cuando uno hace un análisis morfológico, primero pide considerar qué nos vamos a encontrar en una oración. Vamos a analizar oración, en la que nos vamos a encontrar sustantivos, anotar, ponerlo volcado, apaisado, horizontal. Ah, apaisado. Nos vamos a encontrar sustantivos, nos vamos a encontrar determinantes, nos vamos a encontrar, ¿qué más nos vamos a encontrar? Pro, 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 pronombre. Pro, pronombre, muy bien. Nos vamos a encontrar también, lo que vimos ayer, que son los... Verbos. Muy bien. Verbos. Nos vamos a encontrar una cosa que viene en el tema, que se llama las preposiciones. Muy bien. Reposiciones. Nos vamos a encontrar los... Verbos. Dios. Nos vamos a encontrar también los... Dios. Y vos, ¿acordáis del superpoco? Sí. ¿Qué era el superpoco? Superlativo, comparativo... Y positivo y positivo, que era el normal y corriente, ¿no? Ya. Y por último, nos vamos a encontrar una cosa que se llama nexos o conjunciantes. Pues mirad qué cosa tan sencilla y como no tiene nada el otro mundo. Mirad. Nos vamos a ir en mi honor con los sustantivos. Vamos a encontrar el truco. Coco, coco. Bien. Si podéis observar en una regla nemo-técnica, en un estado, quiero que antes establecer las distintas clasificaciones de los sustantivos, en este caso, de los nombres, ¿no? Un nombre, ¿cómo puede ser? ¿Propio o común? Común. A ver, anotamos. Y ponemos aquí, propio. Propio o común. También puede ser individual o con lo contrario, colectivo. Luego, puede ser abstracto, muy bien, abstracto o concreto. Es algo abstracto, pues, algo que no se puede tocar ni percibir con los cinco sentidos. Se puede sentir con el corazón o con la mente o con la sensación, ¿vale? Y luego tenemos lobo, no contable, 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 ah, no escribes esto, y lo contable. Bien, entonces te dije, por ejemplo, mi perro se puso malo, buenos días. Mi perro, 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 ese sería el sujeto, ¿no? Pues, a la hora de analizar perro, vamos a coger cada uno de los cocos huevos pilones y vamos a ver lo que es cada cosa. Tenemos aquí la palabra perro, ¿no? Venga, voy a ir diciéndome qué sería el sujeto. Nombre. Nombre. Propio o común, concreto. Común, común, común. Muy bien. Nombre. Común. Individuo. Concreto. 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 Sí. Sí. ¿Veis qué cosa tan fácil? Pues así con todas las palabras que no aparezcan en cada uno de los análisis marfos sintácticos de la oración. ¿Dudad? No. Bien. Por ejemplo, si yo te digo alegría, ¿quién me la hace? Rocío, alegría. Nombre. Común. Individuable. Individuable. No. ¿Concreto o abstracto? Abstracto. Abstracto porque la alegría no la tocas. Ni la puedes contar. Y la alegría contable es contable. No contable. No voy a decir, no tengo alegrías. O tengo tres alegrías. No. Alegría es alegría. ¿Dudad? Vale. Martina, ejército. ¿Nombre? Común. ¿Colectivo o individual? Piensa. Ejército. El colectivo. Claro, porque un colectivo de soltamos. Muy bien. ¿Concreto o abstracto? Concreto. Claro, porque puedes tocar al ejército, ¿no? Puedes tocarlo, puedes verlo, puedes palparlo. ¿Y contable o no contable los ejércitos? Contable. Contable. Y mira, ahí va un ejército. Ahí va otro ejército. ¿Lo entendéis o no? ¿Dudas? No. ¿Qué niños me han dicho? Por favor. Bien, pasamos ahora a los determinantes. Tenemos el truco del DAPIN. ¿Os acordáis del DAPIN? No. No. Las determinantes son palabras que acompañan a... ¿No? Breves. Breves. Como por ejemplo, y mira, gracias por sentarte. Muy amable. Gracias. Gracias. Muy amable. Como por ejemplo... ¿Qué te digo yo? La casa. Eso sería un determinante, ¿no? ¿Entendéis? Vale. Pero hay estos tipos que serían los determinantes... Demostrativos. Relativos. Los determinantes... Los determinantes... Antículos. Antículos. Qué niño. Maldito. Los determinantes... Cosesivos. Cosesivos. Los determinantes... Inde... Inde... Indefinidos. Por ejemplo, varios... Algunos... Muchos... Y por último... Los numerales. Si os fijáis, en los pronombres pasa exactamente lo mismo. También tenemos el DAPIN. Solo que esta vez no acompañarán al nombre. Decimos un ejemplo de demostrativo. ¿Aquiel? Claro. ¿Aquiel sí? Aquel esta no. ¿Aquel? Aquel perro. Perro. Aquel... Gato. Gato. Aquel lo que sea. Aquel lo que sea. Luego, este sería... ¿O acordáis de la distancia? Bien. Cerca. Media. Media. Lejana. ¿Sí o no? Sí. ¿Bien? Los artículos. El la lola. ¿No? ¿A acordáis de la lola? Sí. Venga, ponedlo. El la lola. El la lola. El la lola. Y también tenemos un... Una. Unos. Unas. Unas. Un. Una. Estos serían artículos determinados. Los de arriba. Y los de abajo serían artículos indeterminados. Indeterminados. Muy bien. Una a una. Una a una. ¿No? Así. ¿Qué son los posesivos? Yo. Posesión. Míos. Un parecido. Mi. 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 Madre. Mi. 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 Tu. Su. Nuestro. Vuestro. Su. Su. Su de quién? De ellos. De ellos. Indefinidos. Por ejemplo. Varios. Muchos. Algunos. Es decir, no se dice el número. Algunos. Algunos, etc. ¿Alguien se está perdiendo? No. Bien. Y en los numerales, ¿qué serían? Cuatro. Cuatro. Perros. Cuatro. Gatos. Dieciocho mil. Personas. ¿Entendéis? Por los numerales, es decir, uno, dos, tres, diez, lo que sea. Es decir, un número. ¿Cómo vamos? Bien. ¿A que no es tan difícil? Vale. En los verbos no me voy a detener. Porque ya sabéis que lo expliqué ayer, el PPP. Un grupo. PPP. Un grupo. PFS. ¿Vale? Si no hay el video en el taller, y si tenéis dudas, le estáis un vistacillo. ¿Dudas? Ahora tenemos una cosa que lo tenéis en el libro, son las preposiciones. Las preposiciones, los adverbios y las conjunciones, son palabras invariables. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo coger... Que no puedo coger una preposición y meterle una S. Esta es la preposición, ¿no? Por ejemplo, pero, ¿no? O sin embargo, o aunque. Eso sería más o menos un exo. Es decir, palabras invariables yo no le puedo meter nada más. Si no, lo tengo que alejar como está. Por eso se llama invariable. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué palabras invariables tenemos? En primer lugar, tenemos las preposiciones. ¿Qué serían? ¿Anotamos todos? Lo tenéis y lo vais a escribir vosotros según el libro. A. Ante. Bajo. Con. Con contra. Con. De este. Con. De este, ¿no? Durante. Durante, muy bien. Mediante. 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 Y ya ahí, anotáis todo. Dice D, 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 E, entre, hacia, hasta, para, por, según. Sin sobre, tras, curante y mediante. ¿Os suena? ¿Lo habéis dado alguna vez? Sí. Qué bien. Fantástico. Luego tenemos los albergues. Y me inventéis un truco que es el me-te-le-canduna. Me-te-le-candu. Du-na. ¿Qué son los albergues de mo-do? Modo. Las de de albergues de bien-po. Por ejemplo, ayer, mañana, después, lo que sea. ¿Vale? Más tarde. Luego. Más tarde, exactamente. Eso ya sería una locución albergueal. A la locución albergueal, la diferencia del adverbio es que son un poquito más largas y se van a ir de reposición. Luego lo explico. De modo, de tiempo, de lugar. Lugar. Sí, señor. De cantidad. Mucho, poco, lo que sea. ¿Vale? Sí. De duración. A verlo de duración. Tarde, largo, corto. ¿Vale? Luego, de negación. Nunca, nada. Y de afirmación. Siempre. Siempre. ¿Dudas? Y luego, los adjetivos, que también son verbos, que damos el truco del súper poco. ¿Vas acordáis? Sí, sí. Y dentro del co tenemos el easy, ¿no? Súper. Superlativo. Relativo y absoluto. Positivo. Positivo. Y co. Comparativo de. Superioridad. Superioridad. Igualdad. Igualdad. Muy bien. Y ya para terminar este tema directo. No has puesto algún nombre. ¿Qué es lo mismo? ¿Vale? Es decir, estos coches, dicen, estos son los que quiero. Y no la compañía del coche. ¿Vale? Vale. Los nezos. ¿Cuáles son los nezos? Los nezos. Las conjunciones. I, o, e, sino, aunque. ¿Para qué crees que sirve esta palabra? Para unir. Para unir. Muy bien. ¿Vale? I, o, pero, e, sino, aunque, sin embargo, no obstante, porque, cuando. Y estas palabras sirven para unir. ¿También? También, correcto. Muy bien. También, 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 también lo que hace es unir. Es decir, tú tienes. Pero. Pero, te lo ha dicho. Muy bien. Pero, por ejemplo, me gusta la, 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 la. Me gusta la mandarina. No. Pero, no me gusta la naranja. Entonces, estas metiendo en medio a la mandarina y después a la naranja. A la naranja. A la naranja. A la naranja. Y, ¿qué le estás metiendo en medio? El pero. Y el pero, ¿qué lo que hace? Unir. Información en contraposición de la que viene la fuerza. Aunque. Aunque no me gustan las naranjas. Pues el aunque, el pero, todo eso se llama nexo de unión. Y con esto de por qué la lejada del vídeo. ¿Qué ha parecido? Fácil o difícil? Fácil. Bien. Antes de, no. Vamos a practicar un poquito. Voy a borrar esto y vamos a hacer una lección. ¿No nos vemos ahora que es una noticia? Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, ya veré cómo lo va a pasar. No, no. Que no, que no ponga el pariente. Tranqui, tranqui. Policía. Que hay que copiar con la cruz de la ropa. No, entonces, por ejemplo. Sí, corte a este ejemplo. Mi madre está en la pelota. Mi madre. ¿Qué es un mi? ¿Determinante o pronombre? Pronombre. No. Determinante o pronombre. Mi porque posesiva. Claro, porque estamos poniendo a madre. ¿Vale? Determinante o sensivo. Madre. 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 Nombre. Común. Individuado. Concreto y contable. Pues todo. Bueno, ahí hay que escribir el tema. Común. Individuado. Concreto y contable. ¿Alguien se está perdiendo? No. Está. Pues sería. Ella está. Tercera. Persona. Persona. Presente. Correcto. Presente de modo indicativo. De manera. Sí, señor. Qué niño maldito. En. En. No lo he puesto. Vendría aquí, ¿no? Sí. Entre. 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 Entonces, sería una preposición. Preposición. La. Artículo. Pero querida. Artículo. Artículo. Muy bien. Ahí lo tenéis en la. Os pongo artículo determinado. Y peruquería. O lo mismo que madre, ¿no? Sí. Y determinado. Eso es todo. ¿Qué? ¿Fácil o difícil? Pasa. Luego hay una cosa que se llama el análisis morfo sintáctico. O sintáctico. ¿Sintáctico qué es? Decir. El núcleo. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto y el predicado. ¿Cuál es el predicado? El núcleo. ¿Dónde estuvo? En la peluquería. Pues ya nos daremos esos complementos circunstanciales de lugar. Más o menos. Este sería el núcleo, porque es el protagonista del sujeto. Y el verbo siempre es el protagonista del sujeto. Del predicado. ¿Vámonos? Y ya con esto, después finalizado la grabación. Que pasen un buen día, un buen fin de semana. Suscríbete. Adiós.